Hola, bienvenidos al canal y bienvenidos a Nickplay, de esta ocasión vamos a hablar del capítulo número 2 de este drama nuevo llamado Vincenzo, así que sin más vueltas comencemos con el resumen. Comienza el capítulo con Vincenzo dejando ir al señor Park cuando sus hombres lo están por atacar y aparece la policía de algunos medios y vemos que la gente del señor Park se tienen que ir. Mientras, el señor Hong no le cree que vendieron el edificio contra su voluntad y Vincenzo le dice que lo recuperará. A su vez vemos a Chachung que se acerca a él y le dice que es raro que se preocupe tanto por el edificio hasta más que el dueño y que seguro que hay algo más en todo esto. Y vemos que lo deja pensando a Vincenzo mientras se va. Después vemos a Vincenzo que va a visitar al señor Cho que está en el hospital y no murió, le dice que tiene que demoler el edificio antes que los demás y recuerda que hace un año el dueño original del oro que está escondido murió, supuestamente solamente él sabía y ellos dos, por lo que una vez Vincenzo se le propuso al señor Cho ya que nadie más sabe el oro que los saquen y se dividió entre los dos. Mientras vemos a la agencia internacional contra el crimen que se enteraron que Vincenzo está en Corea y saben que es de la mafia italiana y el señor Kisuk quiere investigarlo pero el jefe de él no lo deja ya que dice que sería más gastar dinero, así que él está dispuesto a poner dinero de su bolsillo para investigar a Vincenzo. A su vez el señor Hong parece que va a perder el caso contra Babel que lleva a su hija y Vincenzo le pide el favor de entregarle todo lo que tiene de la empresa Babel para ayudarlo a ganar y así vencerá a Babel. Y aunque el señor Hong duda, Vincenzo lo convence diciéndole que le dé la oportunidad de mostrarle que puede confiar en él. Mientras, Cha-Yo y su pasante Hung-Woo van a hablar con el jefe del laboratorio de Babel ya que uno de los empleados nuevos desapareció y puede hablar lo que sabe de la empresa. También vemos al presidente de Babel, el señor Hong, alguien joven y frío pero distante. Luego Cha-Yo va a ver a su padre a la oficina a ver si tiene algo nuevo contra Babel y lo encuentra a Vincenzo realizando el caso con la aprobación de su padre y vemos que lo sigue por todos lados porque no quiere que lo ayude y quiere que deje el caso encima para que se vaya de vuelta a Italia y Vincenzo dice que no se va a ir y encima es interrumpido cuando intenta comer. Después vemos al señor Han, el jefe de Cha-Yo, comiendo con la señora Choi y le pide que suba a su bufet de abogados y que le ayude a seguir cubriendo a la empresa Babel que se seguirán haciendo ricos. Ella es una abogada pero tiene un cargo más importante que es el fiscal pero vemos que ella lo deja. Al mismo tiempo vemos al presidente de Babel, al señor Han, como en una pista de hockey sobre hielo con alguien enmascarado con el traje para jugar hockey vemos como que le empieza a pegar con el palo de hockey y vemos que el presidente, el señor Han, le pide disculpas y le dice que a partir de ahora lo hará todo mejor. Al otro día vemos a Vincenzo que va con el señor Han a una empresa a ver al señor Na y lo amenaza con que no se meta con ellos aunque no me quedó muy claro quién es este señor la verdad. Luego de eso Vincenzo y el señor Han van a tomar algo y Vincenzo le pregunta si es abogado público a lo que el señor Han le dice que es solamente para una persona y le cuenta que le defiende a una señora que le da pena porque es inocente y se echó la culpa igual porque se siente culpable de haber abandonado a su hijo en el pasado. Al otro día la señora Choy es presentada en el bufet de abogados donde trabaja Chayun y ya tienen un plan para demoler el edificio cosa que no es a Chayun no por demolerlo sino porque su padre es terco y no se quiere ir con la gente del edificio. Y vemos que su pasante Hung Wo le cuenta a ella que escuchó que demolerán el edificio el día de mañana a las 11 cosa que sorprende mucho a Chayun por la rapidez. Por su parte Vincenzo se despierta en la casa del señor Hong con resaca y en unas fotos de una chica con antiojo y se sorprende al saber que es de Chayun ya que no se parece en nada. Mientras Vincenzo y el señor Hong están comiendo llega Chayun quien esconde las fotos de ella rápidamente y le quiere contar a su padre lo de la demolición pero ella se lo tiene que contar nomás a Vincenzo ya que su padre recibió un llamado del científico del laboratorio ese que desapareció y vemos que le va a dar pruebas. Nota importante, otra vez Vincenzo no pudo terminar su comida esta vez Chayun le sacó el plato. Así que bueno, seguimos con el resumen. El capítulo termina con Chayun, llenó rápido a buscar a su padre antes de que lleguen las máquinas de la demolición al edificio pero cuando ella llega hay una gran fiesta de todos los vecinos y mucha más gente celebrando la fiesta del vino por lo que al ver tanta gente las máquinas no pueden avanzar. Todo esto fue armado por Vincenzo quien todos en la fiesta van a conocerlo y cuando se encuentra con Chayun se quedan mirando en medio de la fiesta los dos entre sonrisas y ahí termina el capítulo número 2 de Vincenzo La verdad que me gustó mucho este segundo capítulo al devuelver el primero es un drama que me está gustando mucho que me sorprendió el humor que maneja no esperaba que tenga humor este drama y la verdad que me está gustando mucho el personaje de Song Gong Ki como Vincenzo me está gustando mucho me gustan las escenas que tiene me gustan los tres protagonistas creo que Takshion como el pasante todavía le falta un poco más no tuvo tantas escenas pero creo que más adelante se puede explotar mejor su lado y vamos a ver si se hace un triángulo amoroso o no así que bueno no quiero ser más largo de este resumen la verdad que me gustó mucho este drama es un drama de los sábados y domingos así que todos sábados y domingos vamos a tener el capítulo y bueno hasta aquí quiero dejar un resumen me pueden dejar abajo en los comentarios si están siguiendo el drama y que les parece y nos vemos en la próxima en Magnet Play chao 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 Gracias.